Hola, estudiantes de español. Bienvenidos al podcast de Let's Speak Spanish. Hablemos español. En esta serie hablo de cultura, de gastronomía, de historia y de arte. En este episodio voy a hablar de cultura, de tradiciones. ¡Vamos! Como siempre, cada episodio está adaptado a diferentes niveles de nuestro sistema de 24 niveles. Este episodio está adaptado para estudiantes de nivel avanzado, desde el nivel 10 hasta el nivel 16. ¡Empezamos! Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Se celebra a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1988 es una celebración internacional promovida por la UNESCO. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1916, fallecieron Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega y Shakespeare. Cervantes, en realidad, murió el 22, pero fue enterrado el 23, y Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores importantes. En la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, se decidió rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Respecto a este tema, la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil en favor de la tolerancia. En todo el mundo, el Día del Libro se celebra con una gran variedad de eventos especiales. Ferias del libro, lecturas públicas, talleres de escritura, cuentacuentos y encuentros con autores, son algunas de las actividades que se organizan para acercar la literatura a todos los públicos. Por ejemplo, en España, la Feria del Libro en Madrid es muy conocida. Tiene una duración de 15 días y el Día del Libro hace de preámbulo. También es costumbre regalar un libro a un ser querido. Este día coincide con San Jordi, San Jorge, patrón de Alemania, Aragón, Bulgaria, Cataluña, Etiopía, Georgia, Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y México. Según cuenta la leyenda, San Jordi salvó a su princesa matando al dragón. Cuando clavó su espada en el dragón y éste derramó su sangre, de ella brotó un rosal. Es por eso que algunos consideran el día de San Jordi el San Valentín catalán. Se dice que San Jordi es por excelencia el patrón de los enamorados en Cataluña. Es por eso que en Cataluña lo normal el día del libro no sólo es regalar un libro, sino también regalar una rosa. Esta costumbre se remonta al siglo XV y se ha convertido en un símbolo de la cultura catalana. Más allá de las celebraciones oficiales, el día del libro es una oportunidad para que todos tomemos acción en favor de la lectura. Podemos regalar libros, recomendar nuestras obras favoritas a amigos y familiares, visitar bibliotecas o librerías o simplemente dedicarle un tiempo a la lectura personal. El día del libro no sólo se trata de leer, sino también de reflexionar sobre el papel fundamental que juegan los libros en nuestras vidas. Son ventanas a otros mundos, fuentes de conocimiento y herramientas para el desarrollo personal. Antes de terminar este episodio, quiero recordar quién era Miguel de Cervantes, autor de una de las novelas más conocidas. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y murió en Madrid el 22 de abril de 1616. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Es ampliamente considerado una de las máximas figuras de la literatura españolas. Fue el autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela conocida habitualmente como El Quijote, que lo llevó a ser mundialmente conocido y a la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna, así como una de las mejores obras de la literatura universal, cuya cantidad de ediciones y traducciones sólo es superada por la Biblia. A Cervantes se le ha dado el apelativo de príncipe de los ingenios. En este día especial, celebremos la magia de la lectura y hagamos un compromiso para seguir cultivando nuestro amor por los libros. ¡Feliz día del libro! Hasta aquí este episodio. Gracias por escucharnos y si quieres estar al día con nuestros episodios, suscríbete a nuestro canal. Esperamos tus comentarios, saludos y hasta el próximo episodio. Si deseas aprender más sobre nuestro sistema de 24 niveles, The 24 level system to Spanish fluency. Visita nuestra página web letspeakspanish.com. Allí puedes encontrar información sobre nuestras clases y cursos de autoaprendizaje que se adaptan a cada nivel, desde principiantes hasta avanzados. Puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio y compartir con tus amigos amantes del español. ¡Hasta el próximo episodio! Let's speak Spanish. Hablemos español.